Decía que les hemos convocado hoy con ocasión de la reunión del órgano de coordinación interinstitucional del Partido Socialista de Euskadi y también coincidiendo con una fecha de aniversario de un año de las últimas elecciones autonómicas y el consecuente cambio de gobierno que hubo al frente del Gobierno vasco. Por lo tanto, es un año para hacer un balance, para hacer un análisis del camino recorrido y para definir las estrategias con las que los socialistas vascos queremos encarar la política en los próximos meses. Y lo primero que hemos señalado y hemos concluido es que teníamos razón. Euskadi necesitaba un Gobierno fuerte y estable para afrontar la delicada situación que atravesaba entonces y que sigue atravesando hoy y que ha pasado un año de las elecciones que auparon al PNV al poder que se ha demostrado que la supuesta mejora que nos prometía el partido en las elecciones no ha ocurrido, no ha llegado. Se ha demostrado también que el PNV en el Gobierno no era suficiente para solucionar los problemas que tenía Euskadi con su simple presencia en el Gobierno. Y se ha demostrado también que Euskadi, atendiendo a los datos económicos y de empleo, no está mejor ahora que hace un año. Y eso es algo que nos debe hacer reflexionar a todos. No está mejor en el paro, y así lo constatan los más de 176.000 desempleados. Hoy tenemos 12.000 parados más que hace un año. No está mejor la economía porque el PIB sigue cayendo y ha caído un 1,5 en el segundo trimestre. Y no están mejor nuestras empresas. Y podríamos hablar de la evolución negativa de algunos indicadores de referencia, como el índice de producción industrial, el del comercio minorista o el del turismo. Lamentablemente, no hay dato que sirva para reflejar la gravedad de la situación por la que estamos atravesando con ocasión de la suspensión de pagos de Fagor. Los socialistas vascos reiteramos, como hicimos la semana pasada, nuestra profunda preocupación por lo que está ocurriendo, que aboca a un escenario de incertidumbre, tanto a empresas, a numerosas empresas pequeñas, como a los trabajadores de Fagor y otras empresas asociadas. Pero, aparte de las obligadas declaraciones de solidaridad y apoyo, esto no nos puede desviar la atención de lo que es otra consecuencia de la terrible crisis económica, que esta vez ha atacado a uno de los iconos del cooperativismo vasco. Pero también quiero aprovechar hoy para hacer una declaración a favor del modelo cooperativo. El modelo cooperativo vasco sigue siendo tan válido hoy como lo fue ayer. El que Fagor esté en una situación tan delicada como la que está atravesando en estos momentos no significa que el modelo cooperativo no sirva en estos tiempos de crisis y no sirva en los tiempos de globalización, como han insinuado algunos dirigentes políticos y gubernamentales. Por eso, yo creo que lo que toca ahora es que todos, instituciones, gobiernos, entidades financieras, agentes sociales, sumemos y rememos todos juntos para tratar de sacar adelante esa empresa, Fagor. Y también quiero decir, y con claridad, que la situación de Fagor es una situación que es verdad que se arrastra desde hace tiempo, pero también es cierto que el Gobierno vasco no ha hecho lo que tenía que hacer, porque al dar fondos de Carpen, que son unos fondos para inversión, sabiendo que iban a ser utilizados para gasto corriente. Por lo tanto, aquí ha habido una mala gestión y una falta de rigor absoluta por parte del Departamento de Industria y del Gobierno vasco a la hora de otorgar esta ayuda a Fagor. Hizo en una semana una operación que, habitualmente, ese fondo de Carpen tarda meses en realizar. Y los gobiernos están para gestionar y no para regalar dinero sin pensar y sin exigencias. Ahora culpan a Mondragón Cooperativa de su error, pero realmente aquí lo que tenía que haber hecho es más exigencia a la hora de la reestructuración. Y la situación quizá hubiera sido distinta si esto se hubiera hecho así y desde el mes de enero. Pero, como decía al principio de mi intervención, hemos pasado 12 meses ya desde las elecciones autonómicas y podemos decir que el año 2013 no ha sido un año precisamente aprovechado para Euskadi. Hemos perdido mucho tiempo, demasiado tiempo, en la lucha contra la crisis, contra el desempleo y una lucha por solucionar los grandes problemas que acucian a la sociedad vasca de hoy en día. Durante la legislatura pasada, el Partido Nacionalista Vasco agitó durante muchas ocasiones, ustedes seguramente lo recordarán, frases como emergencia nacional, quiebre inminente, que Euskadi necesitaba un gobierno estable, un gobierno vasco de verdad. Y hoy nos encontramos en la situación que les he relatado con las cifras económicas que he señalado. Nos hemos encontrado con un gobierno débil y sin proyecto, incapaz de sacar adelante sus presupuestos y ni siquiera una sola ley en el Parlamento. El PNV ha descubierto a la fuerza que gobernar no es solo estar en el gobierno, sino que también es liderar el país, tejer complicidades y generar espacios de acuerdo. Y todo ello en beneficio de la ciudadanía, claro está. Urcullu, desde luego, no ha sido precisamente capaz de realizar todas estas cuestiones y retos que tenía frente a sí. No ha tenido un proyecto claro y definido para el país que quiere proyectar hacia el futuro y las políticas que quiere desarrollar para conseguirlo. Sin embargo, el Partido Socialista de Euskadi ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ha sabido hacer una oposición responsable que combine el control riguroso del ejercicio del gobierno con una mano tendida para el acuerdo en aquellas cuestiones que consideramos que son vitales para la ciudadanía vasca y que tienen sobre todo relación con la economía y con el empleo, con el impulso a la economía y con el impulso al empleo, a la generación de empleo. Y por eso es por lo que hicimos ese acuerdo, el acuerdo que firmamos con el Partido Nacionalista Vasco, que es fundamentalmente para luchar contra la crisis y el paro y poner en marcha políticas de incentivación de la actividad productiva. Y así hemos conocido también la semana pasada cómo el gobierno vasco ponía en marcha medidas, y voy a poner un ejemplo muy claro y significativo, por un importe de 20 millones de euros para contratación directa desde ayuntamientos. Esa es una medida que surge del acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV. También han podido ver que hemos podido conseguir finalmente un acuerdo en materia fiscal tan necesario para obtener más recursos para la economía, para impulsar la economía, para generar empleo, al que se ha sumado también el Partido Popular y que marca la línea de las transformaciones que tendremos que impulsar en los próximos meses para modernizar Euskadi. Desde luego, también tengo que decir y reconocerles que no es el acuerdo que nos hubiera gustado al Partido Socialista de Euskadi, pero, lógicamente, cuando acuerdas con partidos muy diferentes en ideología, pues tienes que tratar de acordar diferentes cuestiones y, bueno, es la fiscalidad para ponerla al servicio de la ciudadanía, de nuestra economía y de nuestros servicios públicos. Desde luego, harán falta más reformas, harán falta nuevas medidas, pero, gracias al impulso y la determinación de los socialistas, hemos comenzado a transformar Euskadi en la buena dirección. Y estamos satisfechos, porque somos los socialistas los que marcamos el ritmo de la política en Euskadi, somos nosotros los que seguimos definiendo las políticas que más inciden en el bienestar de la ciudadanía, pero, sin embargo, tengo que expresar la preocupación de mi partido al ver que el Endakari y su partido, en lugar de centrarse y dedicarse en cuerpo y alma a tratar de resolver los problemas reales de este país, cada día sacan más a colación, una y otra vez, los temas soberanistas. Y ahí está el nuevo estatus político, cuyo alcance todavía no nos lo ha explicado, no sabemos si es en el 2015 o en el 2020, pero lo cierto es que esto no hace más que distraer la atención sobre los problemas reales que tiene la ciudadanía vasca. Y yo, antes de darles la palabra a ustedes, como la actualidad también manda, y hemos tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, el caso de Inés del Río, hombre, tampoco les puedo hacer algo muy largo, porque no he tenido ocasión de leerla con detenimiento, y por prudencia me van a permitir que haga simplemente una declaración que les pueda servir a ustedes de primera valoración del Partido Socialista de Euskadi sobre esta cuestión. Lo que ha venido a demostrar esta sentencia, como solemos decir en otras ocasiones, es que vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho, que también participa de un ámbito superior judicial, que es el ámbito europeo, y que es un sistema de contrapesos, de balanzas, y, por lo tanto, te permite recurrir para defender tus derechos. Y estos tribunales controlan también el ejercicio del poder de los Estados. Y aquí es la diferencia sustancial que nos diferencia a los demócratas de los terroristas, que es que estas personas que pretendieron desestabilizar la democracia y el sistema del Estado de Derecho que teníamos en España pueden acudir y pueden servirse del Estado de Derecho para defender sus derechos. En la sentencia hay que señalar, por lo que he leído, que ha sido unánime en lo referente a la puesta en libertad de Inés del Río, no tanto en el aspecto indemnizatorio. Por lo tanto, creemos que lo que corresponde es que el Gobierno la acate, acate esta sentencia y tome las disposiciones o acciones correspondientes para que pueda ser aplicada sin dilaciones ni subterfugios, dado que así expresamente viene señalado por el propio Tribunal de Estrasburgo. También quiero manifestar que entiendo que la posible escarcelación de la reclusa Inés del Río o de otros que puedan venir después a los que pueda afectar esta interpretación puede generar cierta alarma social y especialmente puede causar dolor entre las víctimas directas y sus familiares. Sin embargo, estas son las reglas del juego de la democracia que nos dimos y tenemos. Nos guste más o nos guste menos, el respeto a las decisiones de la justicia forma parte esencial del núcleo de la democracia y de su funcionamiento. Y yo, por mi parte, nada más. Y si quieren hacer alguna pregunta, es su turno. No. Sí, en relación con el asunto del favor, antes de lo que ya me ha dicho el caso, me gustaría saber, hoy hay una entrevista en el que yo le digo, en el que de alguna manera se dice un papel en la calle, que muchas veces el problema que le tuvo a la ayuda de las circunstancias, por favor, y avanzando un poco con esos puertos, también la valoración de que se hayan destinado para el plan de viabilidad y de instituciones y de alguna manera para el tema de la subordinada, si es precisamente el problema de la planta y el porno de la subordinada. Sí, hombre, a mí sí me gustaría aprovechar la ocasión de su pregunta para aclarar que efectivamente el Gobierno vasco de Pachi López y en concreto el consejero Hunda estuvo permanentemente con el tema de Fagor y, en general, con Mondragón, cooperativas, trabajando, pero siempre se les dejó claro, tanto en febrero del 2012 como en diciembre del 2012 también, que era necesario, primero, que afrontaran una reestructuración. Es decir, en febrero del año 2012 se le dijo a Mondragón, cuando puso encima de la mesa sus dificultades con Fagor, que necesitaban financiación. El Gobierno, entonces, de Pachi López le dijo estamos dispuestos a daros financiación, pero para inversión, no para gasto corriente. Y la primera condición que tenéis que cumplir es hacer una reestructuración de vuestra empresa y un plan de viabilidad. En diciembre se presentaron ya en puertas de un cambio de Gobierno con la misma problemática, señalando ya el agobio que tenían por el crédito de la planta de Polonia y por el pago de las subordinadas y el Gobierno de Pachi López efectivamente lo que le dijo también por responsabilidad y porque así nos lo había exigido también el Partido Nacionalista Vasco, no podíamos adoptar ninguna decisión porque estábamos ya, aparte de que estábamos en funciones desde hacía ya dos meses, estábamos en puertas, días de cambiar el ejecutivo completo. Pero siempre se les había dicho y se les volvía a hacer hincapié en si habían realizado la reestructuración que así se les había exigido en el mes de enero. Y no había sido así. Y el Gobierno, por boca de su consejero Hunda, les volvió a decir claramente que el dinero el Gobierno vasco solo da dinero para inversión, no da dinero nunca para gasto corriente. Es el PNV quien entra en diciembre y quien tendrá que explicar por qué, lo que comentaba antes brevemente, por qué el fondo de Carpen hace una operación en una semana, una operación compleja que tradicionalmente, habitualmente tarda meses en realizarla, la realiza en una semana y les hace llegar un montón de fondos a sabiendas de que iban a ser empleados para el crédito de Polonia y para el pago de las subordinadas. Es por lo que yo he dicho antes que me ha parecido una operación hecha sin rigor y que en poco o nada ha ayudado a la situación de Fagor a la vista de la situación en la que nos encontramos hoy en día. La patada para adelante nunca es la mejor solución. La mejor solución es afrontar el problema de cara y ayudar, sí, pero afrontando el problema de cara. Y el problema que tenían que afrontar era una reestructuración, un plan de viabilidad, que es lo que ahora parece que les está exigiendo la consejera Tapia y el Gobierno vasco. Bueno, yo ya he señalado que el Tribunal de Estrasburgo expresamente señala que la presa Inés del Río debe ser puesta en libertad a la máxima brevedad posible. Por lo tanto, es por lo que yo también he dicho que se tiene que aplicar con diligencia y con, vamos, en un plazo breve de tiempo. Por lo tanto, no caben subterfugios legales, no cabrían, no deberían utilizarse subterfugios legales para eludir el cumplimiento de las sentencias, porque creo que las sentencias, si los ciudadanos debemos cumplirlas, los Estados, cuando están afectados por alguna de ellas, también. Si queremos ser ejemplificantes, el primero, el más importante, ¿no?, el Estado. Muchas gracias.